hola novagatetes aquí estamos en europa en el celis 4 con la campaña de castilla que bueno si aquí están viendo que están viendo que tengo resumidamente esta jugué grabando pero me di cuenta de que no estaba grabando y así es como puedo amar mi vida a ver si esta vez se arregla todo yo que sé bueno lo que les iba a contar es que tengo planeado varias series porque ya lo dije en el séptimo vídeo que hacía pero bueno tengo planeado varias series porque me compré el dlc del dorado no sé si poner aquí el dlc del dorado que no porque ya estamos bastante cerca de la colonización y haría mucho a la al imperio esteca y al inca cambiaría de repente muchísimo y los que colonizan también no cambiaría aquí me voy a poner las ideas de exploración por favor verdad que aquí tenía 30.000 problemas bien no sé si ponerme voy a ponerme un colono wow un chiquito lag me acaba de dar para que pueda aquí empezar a comenzar eso continué eh espera la corrupción era por ya no me acuerdo casi nada de esta partida voy a quitar el dinero es que estaba tan bien en la otra partida pues estaba súper bien pero sí que estaba decente por lo menos podría continuar tampoco tocado más o menos aguantaba no te pasa yo te no no la corrupción aumenta por sobre extensión por esto en teoría lo pose voy a subirlo porque esto no va a ir más rápido que yo que sé no va a ir más rápido que yo que sé esto está yendo muy lento es lo que iba a decir no sé hablar ayer estando 3 horas grabando 2 o 3 horas no 1 hora y media sería más o menos porque apoyo del renacimiento ganaba el apoyo del renacimiento hola un montón de estos no sé si ya salió el renacimiento pensaba que no ya está presente wow esto está super OP bueno está muy muy puesto AEM por favor bueno AEM está bastante dándole duro papo papo bueno esto me encantaría reducir eso pero ahora mismo es más importante estas cosas en el anterior se me murió el este rey así como habéis superado no importa porque ya no sirve pero bueno a ver la colonización estoy hay que hay que separarlo antes fácil para que no no se flipe mucho la tecnología siempre me ha ido bueno no es que en la última partida me iba bastante bien todo grababa 10 horas si se vente de memoria porque me ha pasado 30.000 veces a ver espero estar grabando la voz voy a comprobarlo vale vale si está grabando la voz menos mal que está grabando porque si no ya estaría y mucho vamos a continuar a ver a ver a ver no me había pasado antes bueno no estoy tan mal un poquito fuera de estabilidad que sinceramente ya no me acuerdo porque lo perdí porque tan poca estabilidad de repente pero bueno esto lo voy a mandar para acá de hecho había declarado bueno no anteriormente no había declarado la guerra marroca la declaré a Aragón pero Aragón está liado con Marroca bueno creo que ya no porque mi estabilidad es muy baja otroión lo voy a aprovechar y declarar a di halo y luego esto oh Don este nivel de corpusando asimemente de efecto hay disturbio nacional 4 de los propederes todos los poderes vamos a obtener un núcleo provincial que sea rápido se puede poner uno de estas más uno de prestigio anual que me va fatal porque esto me va disminuyendo si no tengo prestigio así que perfecto todo bueno más o menos por qué pero eso porque no tiene no me da tan fuerte pero poner esto y para que no se más y porque no explorar yo creo que es flor es alguna provincia para que yo pueda decir esto pero no no puedo conocer eso porque no puedo esto de esto ya cuando la mente que yo puedo es una de estabilidad no me importa de estabilidad porque ahora lo tengo lo más bajo posible ahora mismo si le declaro la guerra ahora no pero tengo deudas me pregunto porque yo recuerdo que no tenía deuda está aumentando es difícil es difícil el siguiente va a ser este ya estoy reclamando los territorios que he conseguido con el tiempo yo puedo construir porque yo construía esto porque yo quiero dinero ahora mismo si me va mejor en dinero en el dinero en el dinero pues así podré conseguir más cosas en un nivel general ¿cuánto dinero se mueve? 19 y aquí se queda 9 bastante cuando empiece la conversación bueno aunque creo que ya ha empezado pero bueno no me gusta mucho que esté tan atrasado no pero necesito explorar ya porque antes estaba muy mal con el tema de exploración y todo eso así que venga tú guapi hola tú ya te estás preparando para empezar a explorar esto va a tardar 30 años eh oh milán ha sido escogido interesante eh mmm ah vamos pongo casi todas mis mis opciones ahí uh te reclamo al garbe no sé cómo pronunciar eso porque antes tampoco sabía pronunciarlo igualmente ah que ya lo tengo todo reclamado no no todo bueno lo que iba diciendo eh tengo planeado hacer una serie de walking dead nunca he jugado a ese juego va a ser como dato uy voy a dar mejor las relaciones con esto nunca he jugado a ese juego entonces no sé de qué va no sé no sé qué pasará bueno luego también tengo otra serie planeada de Europa Universalis 4 y también de Stellaris y de Deponia que es otro otro otra aventura gráfica estilo no estilo de Walking Dead porque no lo conozco así que no puedo comprarlo directamente mmm vale aquí yo puedo coger un explorador que explore todo eso que voy a comenzar ese cachito bueno este cachito que no ha explorado es un poco más abajo no sé vamos a ver wow 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 no quiero rebelión no no porque si no recuerdo mal tenía muchos problemas uno de estabilidad restame de estabilidad todo lo que tú quieras para que no lo aumente para que no lo aumente no va a afectar a eso pensaba que estaba en guerra vale vamos medianamente bien esa es la provincia que quiero comenzar pero no le parece no 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 poder militar para esto hay demasiados líderes oh está empezando eso que yo quería mirar voy a dejar el barquito por aquí voy a montar esto por favor porque si no me van a pegar mucho demasiado indígena me van a pegar demasiado me van a reventar más igual antes uh estoy explorando andale ejército para allá por favor me falta muy muy poquito porque no se puede hola perdón que acaba de toser vamos a continuar vamos a matar a algunos indígenas no todos porque esto no los va a matar a todos no los va a matar a todos para que se relajen a ver a otros está aumentando y todos tengo un montón de posibilidades de ser elegido creo que la esta yendo mejor que la anterior vamos a ver porque siempre quiero quedar wow 1 constitutional Nada, no se dice nada, perdón, me toca un Néstor super malo porque no tiene maniobrabilidad. A ver, maniobrabilidad, uno, nada, esta menos uno, ya esta, prefiero que, no, que este día lleva al máximo, pues adiós, porque me, me, nada, ese diplomático me sirve para hacer las guerras, ¿qué guerras? Ni idea, un truco contaminada, por favor que, ya, estoy diciendo que eso no ha sido explorado, vamos a explorarlo, a explorarlo, a explorarlo, legitimidad, o tradición, legitimidad y prestigio, prefiero legitimidad, estoy tan mal de todo. Está siendo condensado. Sería interesante declararle la guerra a Portugal. Bueno, vamos a reunirnos, vamos a sacar el ejercito por ahí, y vamos a hacer ya un pequeño ejercito, porque estoy ganando bastante Ori, 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 Ori. Tres, tres, bueno, dos, con cinco me vale, son siete, siete mil, estoy ganando bastante oro. No, vamos a hacer esto, pero voy a explorar por ahí. A ver, exploras por acá, mucho mejor. Y luego vuelves a las islas de la derecha. Venga, uno está ahí, está uno, uno aquí y otro allí. Creo que no puede producir uno, dos tío, dos de caballería. Ah, puede producir uno, vamos. Si van a poder estos. Pero no, los estos me... Así que hay que tener cuidado porque hay que meter el ejército ahí sí o sí. Siempre. Porque tiene pinta que van a atacar y atacar y atacar. Ok, no va a estar en el cárter, ¿no? Metí dos aquí. Se gira dos ahí. No sé si ya tiene sentido. Vamos a unirlos. Vamos a hacer otra provincia de estas. Ya está. Ya no debería tener tan... No debería tener coccion. Exacto. Y esto me va a generar mucho money. Si quiero money, esto irá, ¿no? Voy a mandar al ejército para que se calmen un poco. No me revienten. Que molestan mucho. Aquí tengo problemillas. Y aquí debería... El juego se ha terminado. A lo mejor se ha terminado. Creo que otro juego se ha terminado. Otro juego se ha terminado. Y para estos también se han terminado. Ah, pero no. No puedo porque tengo menos tres. Ay, como todo dio. Esto. Venga, vamos. 12. Tenía uno de estos. No, no me hace falta ejército. Me hace falta. El diplomacia y administrativo. Juntos estos. Pasa. Por donde quiera. Ah, se generó otra vez esta guerra. Ah, no. Pero... Hubo una guerra en... En... Las anteriores partidas. Que era... Bestialmente grande. Porque era... Austria. Bohemia. Era una cosa así. Casi todo. Francia. Y luego... Inglaterra estaba siempre solo. Así que no me importaba mucho. Y luego... Contra Polonia. Lituania. Y Moscovia. Y Hungría. Era como... Medio... Medio Europa. Mientras yo estoy haciendo mis rojos. Para que no me molesten. Yo quiero colonizar y... Y... Explorar. Expandirme. Tranquilisamente. Esto... ¿Se lo puedo reclamar? A los... Hey, tú. Yo querer tú. 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 Y querer tú. Yo correr tus colonias. Para... Para que no avances. Resumidamente. Lo que haría yo. Mmm... A ver cómo está... Es porque antes tenía más barcos y cositas. Pues un barco de los grandes no está ni mal. Un canaria. Uh... Uh... Uuu... Vos barco de ligeros no me hacen mucho. No tengo muchos vatas. Un cero... uh... Tuen mojrol de los. Se la misma zona... No me tengo que verla. Estoy bastante desigual en realidad, no tengo dinero para nada. Esto gano 200 al día y esto 34, pero con el mantenimiento, ah vale. Ya no me interesa en Sevilla, pero aquí puedo ganar más, pero aquí puedo ganar mucho más. El canal de La Mancha. El canal de La Mancha. Mira, una cosa nueva que acabo de ver War. A ver qué se está produciendo, vale, sin problemas. Malip, esta normal. Yo estoy intentando producir... No, no es la estabilidad, ya te lo he dicho muchas veces. El dinero no me lo toca, la estabilidad sí, todo lo que tú quieras. No me lo estoy tranquilo. Uh, esto es interesante. Diplomático según a tu corte. Estabilidad 2. Mejorar relaciones, más 20%. Este consejero es 50% más barato. O prestigio, prestigio, prestigio. Estoy mal de prestigio. Si estoy mal, voy a montarlo a la estabilidad. Y voy a destruir la guerra. Aragón está ligado con... Virginia, necesito que Francia me ayude. Está ligado con Veneces y con esto, pero Portugal es la única que me puede molestar de verdad. Y Aragón no es que me moleste mucho, sinceramente. No me vaya a molestar mucho porque... It's easy. Vamos a mirar el ejército de falla que se me ha olvidado. El ejército de los barcos. Y si ataco a Aragón podría quedarme las azores, madera y cabo verde. Con eso yo ya soy feliz. En realidad Aragón no me importa mucho. Conquistaría un poquito de estilo... Eh... Con mucha valencia, así algo. Detalle. Vamos a continuar. Se me olvidó ver... Cuánto he estado grabando. He estado grabando... 21 minutos. Vale, es que... Se me olvidó poner metrónomo. Y no... Bueno, voy a poner el juego para que no se vea pausado. Se me olvidó poner metrónomo y... Tengo que tabulear para ver eso. Así que creo que lo voy a dejar por aquí. Auuu. Adiós. Adiós.